A mí siempre me parece tan sugerente esa expresión de la luz, ¿verdad? Ahora que nos acompaña aquí el cirio pascual por ser la Pascua, Jesús, que es la luz del mundo. Para que nosotros no caminemos en tinieblas, sino con la luz de la vida. Y a veces podemos estar tentados, como los judíos en el desierto, de añorar las cebollas y los ajos de Egipto, que era nada. Pero ante la inseguridad, pues era como más seguro. Y nosotros, ay, pero igual, pues si no sabemos tantas cosas, a veces se ve mejor en la ignorancia, se dice. Y no es verdad. Porque como el mismo Jesús dice en el Evangelio, la verdad nos hace libres, aunque a veces la verdad nos pueda doler. Aunque a veces la verdad, con frecuencia de hecho, exija conversión en nuestra vida. Pero tú y yo tenemos la necesidad de caminar a la luz de Cristo, a la luz del Evangelio, a la luz de la verdad. Y por eso, así como Jesucristo no puede decir una cosa u otra, no, no, tiene que decir lo que el Padre le ha enviado a decir. Esté de moda o no esté de moda. Veíamos a lo largo de la semana pasada el discurso del pan de vida, que comienza con la multiplicación de los panes y los peces, y con todo el pueblo queriendo aclamar rey a Jesús. Y el mismo discurso termina los días con el abandono de todos los discípulos, salvo los apóstoles. Porque Jesús tiene que decir lo que tiene que decir. Y no siempre gusta, y no siempre apetece. Y la Iglesia Católica tiene que decir lo que tiene que decir. Que es lo que Jesús dice, que es lo que el Padre quiere, aunque con frecuencia no esté de moda. Es verdad que ahora la mayoría del discurso de la Iglesia Católica acerca de la moral, pues no está de moda. Nunca ha estado de moda, por otra parte, no son tiempos nuevos. Pero la Iglesia no puede decir una cosa por otra, no puede cambiar la verdad de las cosas. Porque lo ha recibido de Jesucristo y así lo tiene que transmitir. Y así lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque Iglesia Católica somos cada uno de nosotros. Y no podemos dar lo malo por bueno o lo bueno por malo. Nosotros tenemos que ser fieles a la verdad que es Jesucristo. Y eso con frecuencia, pues nos traerá, bueno, pues dificultades, que la gente nos mire mal, que nos hagan el vacío. Bueno, pues es así. Pero nos tiene que preocupar gustar más a Dios que al mundo. Porque como dice el mismo Jesucristo, nosotros no somos del mundo, somos de Dios. Por eso, Jesús que ha venido a salvar al mundo, nos lo dice hoy con toda claridad, no a juzgarlo, sino a salvarlo. Es su palabra la que juzga. Y en nuestra vida está a coger esa palabra y hacerla nuestra o rechazarla. Y esto se hace de dos maneras, ¿verdad? Aceptándola en nuestra inteligencia, por un lado, en la medida que podamos, gracias a ayudados por la fe, pero también a través de nuestra vida, a través de lo que hacemos. Porque al final, al final, las palabras las lleva el viento, ¿verdad? Y en cambio, pues es nuestra vida lo que da consistencia a lo que creemos. Vamos a pedirle a María, nuestra madre, en este mes de mayo, a que ella nos ayude a caminar a la luz de Cristo y transmitirla a los demás. Santa María Virgen y Madre de la Asunción, ruega por nosotros.